Hola Gracias a todos por seguirme gente Dándole aquí me seguís todo el mundo Y tenéis mi Instagram en el perfil también Por si queréis saber mi día a día Pero eso Gracias por seguirme Dándole estoy de Valencia ¿Qué te pasa? No me pasa nada Estoy un poco pues eso Acabo de llegar Pues mis rayadas Pero estoy bien Buenas noches Gracias por la rosa Leo Nadie me acepta ¿Te lo puedes creer? No sé Leo muchas gracias cariño Pringado Te molesta mi nombre Claro que no Gracias a todos por seguirme chicos Muchas gracias Seguidme Y llegaremos a 53k Que no cuesta nada Gracias por la rosa Si alguien me ha enviado el cuchillo Vale pues envíame otra cosa Envíame un león Gracias por seguirme chicos Si soy Valencia De Mislata Gracias por seguirme a todos Chicos seguidme Dándole a No cuento Si tienes un pie Pues no tengo dos Ya aparento más pequeña Pero estoy al 96 Acabo de llegar a Alonso He llegado a hacer nada Y estoy despierta por ello Voy a meter a alguien Pero quiero además Aceptar la invitación Me sale solo esto chico A ver ¿Por cuándo? Perdóname Estoy cansado Coño El móvil Se me cae A ver Este chico No cuento No cuento No cuento No cuento No cuento